Hace cerca de un mes, Nelson Domínguez invitó a creadores de las artes visuales en Grauma a participar en una exposición para los habitantes de Bartolomé Mazó, sitio donde le eligieron como candidato a diputado al Parlamento Cubano, pues allí el maestro de juventudes vivió algunos años de su infancia y estudió antes de ingresar a la Escuela Nacional de Arte. La propuesta de Vino Realidad, integrada a los espacios que ofrece la novena edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario. La Muestra Colectiva Lo que hace uno, lo que hace el otro y al mismo tiempo eso constituye una base también de aprendizaje para los que tienen menos desarrollo. También nosotros con el hecho de traer obras acá, de alguna manera también ayudamos a que el mundo cultural de aquí se enriquezca y haya ese tipo de comunión tan agradable que dentro del marco de un tipo de actividad como es lo del cine, también la plástica tiene su tipo de aportación, o sea, es lo mejor que puede pasar que es tratar de aunar diferentes tipos de lenguajes que al final tributan a la cultura. La misma estará abierta al público hasta el próximo abril, cuando podrá disfrutarse en el municipio de Yara. Estoy visitando este otro municipio, Mazó, donde está de candidato a diputado un maestro de juventud de la Asociación Manos 6, Nelson Domínguez, y compartiendo con él y buscando maneras de cómo hermanar estos dos municipios y que lo que ocurre aquí culturalmente lo podamos llevar a Yara y viceversa. En eso estamos y creo que es una experiencia excelente, muy bonita, maravillosa y que me motiva a ser cada vez mejor ser humano. Otro medio centenar de propuestas se desarrollan también en el contexto de la novena edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario, evento anual que esta vez se realiza en el territorio granmense de Bartolomé Mazó y concluirá el venidero sábado. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.